Empezamos la grabación. ¿Qué tal? Buenas tardes. Voy a compartir pantalla para empezar. Buenas tardes. Ahí está. Vamos a apagar la cámara para que no se distorsione la proyección. Buenas tardes. Estamos domingo de Rámoco, ¿no? Entonces comenzamos ciclo preuniversitario 2022-2. Semana 4. Tema de esta semana. Interés simple e interés compuesto. Interés simple y compuesto. Simple, aplicación del tanto por ciento. Y compuesto, aplicación de aumentos sucesivos. Nada más. Interés simple, aplicación del tanto por ciento. E interés compuesto, aplicación de aumentos sucesivos. ¿Listo? Eso es todo. Entonces vamos a comenzar. ¿Qué conceptos vamos a estudiar? El capital, la cantidad que se va a prestar, que se va a depositar y que generará intereses. El interés ganado, el beneficio obtenido por el préstamo o depósito del capital. La tasa de interés, el porcentaje del capital o la relación entre el interés y el capital en un periodo de tiempo. Tiempo de imposición, el periodo de tiempo que estará prestado o depositado, dicho capital, en el cual va a generar intereses. Y el monto obtenido, la cantidad total entre el capital y los intereses generados. Y los intereses generados. Un dato, mira. El banco BCP en el año 2021, el año pasado, captó en ahorros en promedio al mes 323 billones. No millones así, sino billones. Y para el 2022 proyectan que van a aumentar la captación de nuevos ahorros. La SBS y en una oficina del banco de crédito, la superintendencia de bancas y seguros. Regulan, ¿no? El sistema financiero. Interés, beneficio, dice, que se obtiene por el préstamo del capital durante un periodo de tiempo determinado. Ah, ya, el interés es una parte del capital, un porcentaje del capital que vamos a obtener en un periodo determinado. Capital, lo que se presta para obtener intereses. Tiempo de imposición, la duración del préstamo y se mide en periodos. Interés, beneficio obtenido por el préstamo del capital. Y el monto, cantidad total recibida al finalizar el periodo de empresa. ¿Qué es el monto? Nada más que el capital sumado con los intereses que se ha producido. Ese es el monto. El capital más los intereses que ha producido. Entonces, ¿quedan claros los términos? Nada más. En los periodos de tiempo, mira, el año común se considera 365 días. El año bisiesto se considera 366 días. El año comercial se considera 360 días. El mes comercial se considera 30 días. Si no me dicen nada, consideramos mes o año comercial. Y ahí tenemos, mira, la tasa de interés. Y un R por ciento. Es la relación que existe, dice, entre la ganancia y el capital. Por cada periodo de tiempo transcurrido, dice. Generalmente se expresa en términos porcentuales. La relación entre el interés y el capital. Se va a representar en términos porcentuales. Y dice, ah, se expresa generalmente en términos porcentuales. Entonces lo multiplicas por 100. Y tendrás la tasa en términos porcentuales. Y en el periodo de tiempo. Veamos un ejemplo. Calcular la tasa de interés en el siguiente caso, dice. El capital es 500. El monto 625. El tiempo 6 meses. Pregunta, ¿cuánto ha producido de interés? ¿Cuánto ha producido de interés? Dime, ¿cuánto ha producido de interés? ¿Cuántos son los intereses que se han producido? ¿125 o no? 125. Voy a ver la tasa. ¿Qué dice que es la tasa? La relación entre el interés y el capital. El interés entre el capital. 125 entre 500. Pregunta, ¿cuánto me sale eso? ¿Cuánto sale eso? 125 entre 500. ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto me sale 125 entre 500? Un cuarto. Un cuarto o 0,25. Pero si lo quiero expresar en términos porcentuales, lo multiplico por 100. Al multiplicar por 100, 25%. Ojo, ¿en qué tiempo produce 25% del capital? ¿En qué tiempo? En 6 meses. Por lo tanto, la tasa será 25% semestral. ¿Qué pasa si yo tengo así? Si el interés que se produce es el 10% del capital en un tiempo de dos meses. ¿Cuál es la tasa? La tasa sería, ¿cuánto? 10% bimestral. ¿Cuánto sería si el interés que produce es del 3% pero en un mes? ¿Cómo sería la tasa? ¿Cómo sería la tasa ahí? ¿Mensual o no? 3% mensual. ¿Cómo sería en este caso? ¿Cómo sería en este caso? ¿Trimestral o no? ¿Trimestral o no? ¿Pero ese trimestral yo lo puedo pasar a mensual o no? Mira, un mes. Un mes. Un mes. Ah, mira. ¿Cuánto producirá cada mes si en 3 produce 12? 4% o no. Ah, esa tasa puede ser equivalente al 4% mensual. ¿Eh? Ah, mira. Borramos para escribir esta tasa. Como ir el 25% semestral, ¿qué quiere decir entonces? Que cada periodo de 6 meses se gana el 25% del capital que se tenía al iniciar dicho periodo. Ah, cada periodo de 6 meses se va a producir el 25% del capital como interés. ¿Queda claro entonces, no? ¿Cómo es la tasa? Que es lo más importante dentro de los problemas de interés, ¿no? La tasa. Mira. Tipos de interés. Tipos de interés. Cuando el interés se paga solo sobre el capital prestado, se le conoce como interés simple y se emplea en préstamos a corto plazo. Cuando el préstamo es a largo plazo, se usa el interés compuesto, donde el interés de cada periodo se añade al capital, para calcular el interés del siguiente periodo. Proceso conocido como capitalización. Profesor, a ver, enséñenos la diferencia. Veamos un ejemplo, pues mire. Mira, veamos un ejemplo. Vamos a ver. El capital, que sea 400. La tasa, que sea del 10%. 10% mensual. Y el tiempo, que sea 3 meses. ¿Cómo sería en interés simple? Dice que se paga solo sobre el capital prestado. Ah, entonces tendríamos 400. Mira. Aquí es 400. Va a pasar un mes. Va a pasar un mes. Y ¿cuánto produce de interés? El 10% de 400. ¿Cuánto es el 10% de 400? 40. Ese es el interés. Va a pasar otro mes. Ojo. Pasa el siguiente mes. Y vuelve a ganar el 10% de 400. Y ¿cuánto es el 10% de 400? 40. Pasará el siguiente mes. Y vuelve a ganar el 10% de 400. ¿Cuánto es eso? 40. No cambia, pues. Esto es en un mes. Un mes. Un mes. ¿Eh? ¿Cuánto sería al final el monto? 520. Eso sería si fuese interés simple. Va sobre el capital. Nada más. No cambia el capital. Interés compuesto dice. Cada periodo de tiempo. El interés se va a añadir al capital. Entonces debemos mencionar aquí. ¿Cuál es el periodo de capitalización? ¿Quién es el periodo de capitalización? Cada qué tiempo vamos a sumar los intereses al capital. Para formar un nuevo capital. Vamos a decir con los mismos datos de arriba. Pero ahora la capitalización. O sea, cada cuánto tiempo se van a sumar los intereses al capital. La capitalización va a ser mensual. ¿Qué quiere decir? Que cada mes. Cada mes. Tú le vas a sumar los intereses al capital. Para formar un nuevo capital para el siguiente mes. A ver, profe. Analicemos. Comienza con 400. Acá un mes se le va a sumar los intereses. Un mes se le va a sumar los intereses. Y un mes cuánto se acumuló. Veamos. Este es interés compuesto. En este mes tú le vas a sumar el 10% de 400. El 10% de 400. ¿Y cuánto sale el 10% de 400? Tú le vas a sumar 40. Dice que cada mes le vas a sumar los intereses. Ya pasó un mes, le sumo los intereses. ¿Cuánto es ahora el nuevo capital? 440. Para el siguiente mes, él es el capital. ¿Cuánto produce de interés? Más el 10% de 440. ¿Y cuánto es el 10% de 440? ¿Cuánto es el 10% de 440? 44. Le vas a sumar 44. ¿Cuánto te salió? 484. Para el siguiente mes, ese es el nuevo capital. le vas a sumar el 10% de 484. Le vas a sumar el 10% de 484. ¿Y cuánto te sale? 48,4. Suma y me sale el monto final 532,532,4. Pregunta, ¿sale igual que el primero? No. Ah. Cuando es compuesto va ganando más intereses porque el capital va aumentando. Mira. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Cómo es el caso de simple y cómo es el caso de compuesto? Habla. ¿Se entendió? Está clarito, ¿no? Ah. Ojo. ¿Esto qué viene a ser? ¿No viene a ser aumentos sucesivos? Ah. Aumentos sucesivos. Esto es aumentos sucesivos. Aumentos sucesivos. Mira. Aumentos sucesivos. ¿Sí? Y esto es simple aplicación del tanto por ciento. Listo. Entonces. Voy a borrar ese. Voy a borrar. Para escribir lo que aparece. Uno. Dos. Tres. Mira. ¿Cómo crece? El monto. En interés simple. Crece de manera lineal. Mira. En cambio. En interés compuesto. Crece de manera exponencial. Mira. Ah. En interés compuesto. Crece más. Por el monto. En interés simple. Crece de manera lineal. Esa es la diferencia. Listo. Hagamos entonces. El interés simple. Mira. Uno. Dos. Tres. Interés simple. ¿Qué nos dice el interés simple? En este caso. Los intereses ganados. En cada periodo. No se acumulan. Al capital. Es decir. El capital. Permanece constante. En cada periodo. De tiempo. Es por ello. Que en tiempos iguales. Se generan intereses iguales. Se generan intereses iguales. Generalizando este comentario. El interés. Es. Directamente proporcional. Al tiempo. El interés es directamente proporcional al tiempo. Veamos un ejemplo. Calcular el interés. Calcular el interés que genera 8000 soles impuestos al 12% anual durante dos años. ¿Qué quiere decir esto? Cada año. ¿Cuánto produces de interés? Cada año. ¿Cuánto se produce de interés? Acá está la tasa. Esta es la tasa. Cada año. ¿Cuánto produces de interés? El 12% de quién. ¿De quién? El 12% de quién produces. Cada año produces el 12% de quién. Ya. De 8000. ¿Pero quién es 8000? ¿Cómo se le llama al 8000? Capital. Claro. Cada año. La tasa me dice que produce el 12% del capital. Ojo. Eso es cada año. ¿Cuántos años va a estar? Dos años. Pregunta. En dos años. Al 12% cada año. ¿Cuánto produces de interés? En porcentaje. Dime. 12% cada año. En dos años. ¿Qué porcentaje se produce? ¿Qué porcentaje se produce? El 24%. ¿De quién? Del capital. Tú reemplazas y el interés te saldrá 24%. Ponlo como decimal. Decimal. 0,24. Multiplicado por el capital que es 8000. tú operas eso y el interés te sale 1920 puedes hallar también cuánto sale el interés en cada año, 960 en dos años el doble, 1920 y ahí está, muy bien ¿hemos usado fórmula? dime, ¿hemos usado fórmula? habla, ¿hemos usado fórmula? no por eso acá no es necesario la fórmula solamente es razonar, nada más mira, y aplicar teoría de porcentaje y proporcionalidad el interés es proporcional al tiempo ¿sí? listo borramos entonces para hacer la resolución en limpio identificamos los términos, mira ¿cuáles son los términos? el capital 8000 el tiempo 2 años el interés 12% cada año se gana el 12% ¿y cuánto es el 12%? 960 cada año en dos años el doble 1920 ¿quién es el 2? el tiempo ¿quién es el 12? la tasa ¿y quién es el 8000? el capital lógicamente no te estoy enseñando fórmulas sino razonamos y encontramos el interés como un porcentaje del capital reemplazamos los valores y sale ¿sí? entonces, mira ¿por qué no sale directo? ¿por qué no se ha salido directo? porque las unidades del tiempo son equivalentes también a las unidades del interés las unidades del tiempo son equivalentes a las unidades del interés veamos en forma gráfica tenías 8000 en un año ¿cuánto? 960 el capital sigue siendo el mismo como es interés simple el capital no cambia el capital es el mismo siempre pasa otro año vuelve a ganar 960 ¿cuánto ha ganado en total? 1920 si ganó 1920 más 8000 9.920 ese es el monto la suma de ambos intereses es el interés total y la suma del capital más los intereses es el monto en general el interés capital por la tasa por el tiempo el monto capital más interés reemplazas y factorizas capital por uno más la tasa por el tiempo el tiempo y la tasa de interés deben estar expresados en las mismas unidades pues no unidades equivalentes si es anual en años si la tasa es semestral en semestres si el tiempo está en meses la tasa por lo mensual en interés igual a capital tasa tiempo si el capital y la tasa son constantes llegamos a que el interés es directamente proporcional al capi al tiempo el interés es directamente proporcional al tiempo lo que habíamos dicho el interés proporcional al tiempo esto es importante estar expresados en unidades equivalentes miren para ello hay que hacer equivalencia de tasas o tasas equivalentes dice nota usando la propiedad de la magnitud de proporcionales podemos hacer esto interés capital tiempo tasa interés si y capital c tiempo t y tasa de interés y vamos con el otro interés 1 capital 100 tiempo un año tasa de interés 1% anual veamos la proporcionalidad el interés y el capital a mayor interés mayor capital si directamente proporcional interés y tiempo a mayor tiempo mayor interés directamente proporcional interés y la tasa de interés a mayor tasa de interés mayor interés directamente proporcional los tres son directos los tres dividen al interés se cumple entonces interés sobre capital por tiempo por tasa despejando tendríamos entonces ¿no? reemplazando el ICT I1 100 1 1 tendríamos que el interés es el capital por la tasa y por el tiempo lo que te decía las tasas equivalentes dos tasas de interés son equivalentes si aplicadas a un mismo capital durante un mismo tiempo generan un mismo interés por ejemplo 30% anual equivale a 15% semestral 10% cuatrimestral o 5% bimestral mira en un año debe producir el 30% del capital ¿está bien? veamos yo te pregunto si cada 6 meses produces 15% en un año ¿cuánto produce? ¿no produce 30? si cada 4 meses produces 10% en 12 meses ¿qué es un año? ¿no será 30? cada 2 meses produces el 5% para un año son 6 veces 12 meses por 6 ¿no será 6 por 5 30%? ahí está tasas equivalentes para un mismo capital en un mismo tiempo genera un mismo interés veamos algunos ejemplos para hallar tasas equivalentes 1 2 y 3 mira yo voy a ver una tasa del 4% trimestral 4% trimestral lo voy a llevar a tasa a tasa anual su equivalente a la tasa anual ¿cómo hago? mira, mira, mira ¿cómo hago allá? analizo 4% perdón trimestral es 3 meses anual un año ¿cuánto es? 12 meses entonces de 3 para que llegue a 12 ¿qué estamos haciendo? multiplicando por 4 quiere decir entonces que la tasa también la vamos a multiplicar por 4 ¿qué me daría? 12% anual de esa manera ah ah perdón 16 ¿no? 16 4 por 4 16 4 por 4 16 ya está 16% anual ¿qué pasa? si ahora yo tengo así tengo un 1% mensual un 1% mensual gracias y yo quiero su equivalente en tasa semestral ¿cuánto será? 6% ¿no? claro al toque ¿sí o no? mensual esto es un mes semestral son 6 meses de 1 a 6 que estamos haciendo multiplicando por 6 lo mismo haremos con la tasa multiplicamos por 6 ¿y cuánto nos sale? 6% sigamos ¿qué pasa si yo tengo 12% semestral? 12% semestral y lo quiero como tasa bimestral lo quiero como tasa bimestral a ver ¿qué me sale? claro bueno semestre 6 meses bimestre 2 meses ¿qué voy a hacer? voy a dividir por 3 quiere decir que la tasa también se dividirá se va a dividir por 3 ¿cuánto me sale? 4% bimestre ¿qué pasa si yo tengo si yo tengo una tasa anual tenemos por ejemplo por acá 24% anual y yo quiero equivalente a una tasa cuatrimestral ¿cuánto me saldrá tasa cuatrimestral? 8 ¿no? ¿sí? hallamos el equivalente de los tiempos un año 12 meses cuatrimestres 4 meses de 12 para que llegue a 4 estoy dividiendo por 3 por lo tanto la tasa también quedará dividida por dividida por 3 24 entre 3 8% cuatrimestral ¿la ves? ¿qué pasa si yo tengo de esta manera? yo tengo 12% cuatrimestral tengo una tasa del 12% cuatrimestral y lo quiero equivalente a trimestral ¿cuánto será? ¿cuánto? 9% no claro primero lo llevo a meses esto es 4 meses yo lo quiero en 3 meses lo voy a dividir primero por 4 y tengo la tasa mensual y después lo multiplico por 3 y tengo trimestral lo mismo haré con la tasa primero lo divido por 4 ¿cuánto me sale? 3% cada mes y luego lo multiplico por 3 y me sale trimestral 9% trimestral pregunta por favor respóndanme todos hay 41 estudiantes espero 40 respuestas ese uno que se ha ido a ver domingo con Andrés ese ya no participa ¿no? vamos dime ¿entendiste cómo hallar las tasas equivalentes? ¿sí? todos todos vamos al menos ahí participa ya no tengas miedo ahí participa dice sí o no bien ya ves profe ya entendí pero ¿para qué me sirve eso? justamente para no usar fórmula justamente para no usar la fórmula mira 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 vamos a hacer a ver levantaste la mano se te pasó o hay alguna pregunta Renzo alguna pregunta a la última mira 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 la última mira la última dice cuatrimestral yo quiero trimestral cuatrimestral son cuatro meses trimestral son tres ¿qué hago para llegar a tres? de cuatro primero llevo a mes lo divido por cuatro un mes pero como yo quiero tres meses por tres lo mismo con la tasa primero por cuatro entre cuatro tres por ciento cada mes y ahora por tres nueve por ciento en tres meses ya veamos otro ejemplo ¿está bien? veamos otro ejemplo mira veamos otro ejemplo por aquí ¿qué pasa si ahora tengo de esta manera? vamos a ponerle nueve por ciento trimestral y yo lo quiero a tasa bimestral trimestral y lo quiero a la tasa bimestral solamente es cuestión de trabajar con los equivalentes en el tiempo pues nada más trimestral ¿cuántos meses son? tres meses y yo lo quiero a una tasa bimestral ¿y cuánto es bimestral? dos meses quiere decir que de tres primero lo llevo a un mes lo divido por tres una vez que lo divido por tres para llevarlo a dos meses lo multiplico por dos lo mismo haremos con la tasa primero ¿qué se hace? se divide por tres nueve entre tres 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 por ciento cada mes ahora lo quiero bimestral lo multiplico por dos seis por ciento bimestral ahora ¿sí se entendió? ¿sí? ah ya ves que fácil que fácil y evitamos la fórmula evitamos la fórmula mira profe a ver a ver un ejemplo yo voy a tener lo siguiente ya voy a tener un capital le voy a poner de ochocientos soles lo voy a colocar a una tasa mira ya del quince por ciento quince por ciento trimestral trimestral yo quiero calcular el interés en un tiempo de siete meses a ver tú puedes relacionar los siete meses con el trimestre ¿cuántos trimestres hay en siete meses? ah no profe no hay exacto ¿qué hago? lo voy a llevar la tasa a meses ¿el tiempo en qué está? profe el tiempo está en meses llevo la tasa mensual ah entonces yo quiero la tasa mensual pregunta ¿cuánto será mensual? si en tres meses es quince por ciento ¿cuánto será mensual? ¿cinco o no? ah profe divida por tres quince entre tres cinco por ciento pregunta cada mes cinco por ciento en siete meses ¿qué interés produce? en siete meses ¿cuánto va a producir? porcentaje en porcentaje treinta y cinco por ciento ¿de quién? ¿de quién? del capital ah el interés será el treinta y cinco por ciento del capital ¿reemplaza? el interés será treinta y cinco por ciento es cero coma treinta y cinco por el capital que es ochocientos ¿y cuánto te salió? doscientos ochenta ya ves que es fácil pregunta ¿has usado fórmula? pregunta ¿has usado fórmula? no ¿para qué profe? si tú eres lo suficientemente inteligente para darte cuenta que es facilito o no claro ya ves que fácil era ¿era o no era fácil? claro pues jóvenes era facilito era mira continuamos entonces ¿eh? seguimos para eso me sirven las equivalencias de tasa no necesito fórmula llevo que la tasa y el tiempo estén en unidades equivalentes de periodos de tiempo y hallo el interés un porcentaje del capital ¿listo? ya está capturaste ¿no? capturaste seguimos entonces mira voy a borrar todo ya voy a borrar todo voy a borrar todo ahora bien mira aplicación uno entonces dos capitales se colocaron durante el mismo tiempo ojo el tiempo es el mismo el primero al 10% y el segundo al 15% el primero al 10% y el segundo al 15% ambos producen el mismo interés en soles si la diferencia de los capitales es 4.500 determine el primer capital en soles me piden me piden el primer capital en soles no uno de los capitales sino el primero a ver el tiempo el tiempo es el mismo entonces si uno es 10% la tasa del primero en un tiempo ti va a producir un interés cuando interés uno es igual al interés dos eso es lo que nos dice y después nos dice que capital uno menos el capital dos es 4.500 profe ¿y por qué capital uno es mayor? porque a menor porcentaje produce el mismo interés a menor tasa produce el mismo interés quiere decir que él es mayor ahora ¿qué interés produce el capital uno a esa tasa? produce el 10% cada tiempo como es un tiempo t 10% de t 10% t ¿de quién? del capital uno ¿cuál es el interés que produce en ese tiempo el interés dos del capital dos será el 15% multiplicado por el tiempo t veces ¿de quién? del capital dos y aquí vas a simplificar factor porcentaje porcentaje factor t factor t factor 5 3 factor 5 2 factor 2 quiere decir que nos queda de esta manera mira que el capital uno es a 3 como el capital dos es a 2 por propiedad ojo esto es constante por propiedad vamos a tener lo siguiente capital uno menos capital dos diferencia diferencia de antecedentes entre diferencia de consecuentes es igual a la constante pero la constante es capital uno entre tres tú reemplazas y vas a tener cuatro mil quinientos sobre uno igual al capital uno sobre tres claro el tres pasa multiplicando el tres va a pasar multiplicando y vamos a tener entonces por aquí que el capital uno sería trece mil quinientos la respuesta la la respuesta la clave ya ¿se entendió? no acá no hay ninguna constante la constante es igual a ¿a qué? la constante no es igual a esta relación a c1 entre 3 la constante no es igual a c2 entre 2 ¿sí o no? la constante es o no igual a c1 entre 3 ¿sí? la constante es igual o no a c2 entre 2 ¿sí? profe ¿y por qué le puso c1 y no c2? ¿por quién me preguntan? ¿por quién me preguntan? dime ¿por quién me están preguntando? ¿por c1 o por c2? ¿por quién me están preguntando? vamos dime ¿por c1 o por c2? c1 entonces ¿cuál utilizo? ah utilizo el c1 entre 3 si me hubiesen preguntado el menor capital hubiese puesto c1 menos c2 entre 3 menos 2 igual a c2 entre 2 ah ya bien no, no, no ¿cómo que disculpe? no, no, no nada que disculpe está bien está bien pregunta no te disculpes está bien que preguntes yo te felicito que preguntes porque así como tú yo sé que alguno no entiende pero tiene miedo de preguntar en cambio tú lo has hecho te felicito gracias por preguntar nada, nada de pedir disculpas por favor ya muy bien que preguntes más bien sigue preguntando cualquier duda por más sencilla que creas tu duda pregunta no tengas vergüenza ya ya ves ya ves y tu compañero voy a les contar que han hecho yo preguntaba un poco más preguntaba hasta el nombre del profesor dos o tres veces se reían pero ya les he dicho a esa gente que se burlaba de mí los encontré en la uni tres años después dos años después entonces aquí el río al último por eso dejo me pregunta pregunta ya sabes cuál es la meta esta práctica ganarle a la mitad de los salones a la mitad de los salones de la mañana han salido muy bien pero en cuestión tarde ahora vamos por los de la mañana que se cuiden que ustedes van a ganarlos ¿no? listo voy a borrar entonces para ver la resolución en limpio ya captura 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 ya capturaste uno dos dos y tres listo borramos ahora mira la resolución similar bueno capital uno y ahí está ve mira capital por la tasa por el tiempo capital por la tasa por el tiempo el interés uno y el interés dos despejas simplificas se van los cienes se van el t le saca factor cinco do le saca factor cinco tres y te sale lo mismo ¿ve? te sale lo mismo despejas y te sale trece mil quinientos ya está es lo mismo la mente acá utilizó la fórmula ¿no? capital tasa tiempo como le interés pero nosotros ya directo pues no razonando sale más rápido listo uno dos y tres siguiente aplicación aplicación número dos muy parecido a la anterior solamente que en lugar de dos capitales un capital lo divide en dos partes una persona dispone de cierto capital el cual está dividido en dos partes c1 c2 el capital total c1 más c2 ya la mayor parte la impone al 24% anual y la otra al 16% semestral si al cabo de un año ah ojo 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 dice que al cabo de un año pregunta la primera parte la mayor en un año ¿cuánto va a ganar? ah la mayor en un año ¿qué porcentaje va a obtener de interés? en un año ¿qué porcentaje va a obtener? 24% ¿cuánto sería su monto en porcentaje? ¿cuánto sería su monto en porcentaje? recuerda que monto es capital más interés ¿cuánto sería el monto en el primero? ¿qué porcentaje sería? 124% vamos con la segunda parte la otra parte dice que su tasa es 16% semestral pregunta cada 6 meses 16% en un año ¿cuánto va a producir de interés? 32% ¿cuánto será el monto de la segunda parte? ¿cuánto será? ah 132% ¿todos de acuerdo? ¿sí? ¿todos de acuerdo? perfecto ¿sí? ¿todos de acuerdo? háblate al menos dice y no dice yo mar ya mira por acá por acá por acá el monto es igual al capital más los intereses ¿está bien? ahora yo te pregunto si tú ganas el 10% ¿cuánto es el monto? ¿no es 110? claro porque este es 10% del capital si tú ganas el 20% ¿cuánto será el monto? ¿no será 120%? si tú ganas 45% ¿cuánto será el monto? ¿no será 145%? sí entonces ya tenemos los montos mira ¿qué es lo que me dice? me dice lo siguiente mira dos partes la mayor entonces tendríamos así A más B es el capital ¿está bien? A más B es el capital donde decimos que A es mayor que B las partes dice se diferencian en 7200 ¿qué quiere decir? que A menos B es igual a que a 7200 ahora si al cabo de un año los montos son iguales o sea el tiempo un año y ahora me dice que los montos son iguales o sea el monto de A es igual al monto de B pero ¿cuánto produce A? el capital más los intereses de A perdón A más los intereses de A no el capital A más sus intereses ¿y cuánto es el monto de B? B más los intereses de B me dice que son iguales ya y ahora coloco ¿cuánto ha producido A? en un año el 24% de A ¿cuánto es el interés que produce B? en un año el 32% de B ¿qué voy a tener entonces? mira 100% más 24% 124% ¿de quién? de A es igual a ¿quién? 100% más 32% 132% de B comencemos a simplificar ¿quién va a cancelar? primero el porcentaje pues mira factor 4 saldría 31 factor 4 33 pasamos pasamos a dividir S31 y S33 ¿y qué vamos a obtener? vamos a obtener que A es a 33 como B es a 31 ¿y eso es constante o no? pregunta eso no muy parecido a lo que acabamos de hacer en el ejercicio anterior claro apliquemos la propiedad diferencia de antecedentes A menos B sobre la diferencia de sus respectivos consecuentes 33 menos 31 es igual ¿qué me piden? todas las cantidades están en un lugar ¿qué me piden? el capital inicial me piden el capital inicial y el capital inicial no es la suma de los dos entonces como A más B que es el capital es a la suma de 33 más 31 ya está reemplaza la diferencia es 7200 la diferencia de los consecuentes es 2 la suma de A más B es el capital inicial y 33 más 31 64 tú vas a despejar eso y el capital ¿cuánto nos sale? 230 1400 ya está listo ahí tienen en la solución aplicando las propiedades pues jóvenes ya ve ya te olvidaste ya te olvidaste ¿ves? listo voy a borrar vamos vamos captura ya capturaste lo voy a borrar si 1 2 y 3 ya a ver mira la solución la solución voy a borrarlo así porque si borro todo se borra también lo que se ha notado en la parte de los textos que la parte que se resalta es importante para que te des cuenta cómo se van igualando las cantidades bueno ahora sí ya mira mira ya está tenemos entonces capital es A más B donde A es mayor que B por lo tanto la diferencia es 7200 además capital A capital B la tasa 24 y 32% en un año por lo tanto los montos en un año sería 124 y 132% simplificando me sale 33K y 31K la diferencia recuerda que es 2K aquí esa diferencia es 2K igual a 7200 K vale 3600 la suma me sale 64K por lo tanto el capital sería 64 por 3600 230 400 listo siguiente siguiente aplicación se da cuenta que no usamos fórmula solamente razonamos y la lectura nada más ve aplicación 3 que es lo que nos dice en la cuenta de ahorros del banco A que sucede en el banco A se remunera los depósitos con 2,5% de interés anual ah tienes la tasa 1 mira 2,5% anual pero ojo libre de mantenimiento o sea no pagas nada pero aquí hay algo muy importante pero no no se remuneran los primeros 500 soles de la cuenta esos primeros 500 soles no ganan intereses quiere decir por ejemplo si tú tienes 800 soles de esos 800 soles los primeros 500 no ganan nada solamente son 500 sigue tus 500 ¿a quién le pagan los intereses? solo sobre los 300 soles a él le aplican el 2,5% anual eso significa ah o sea estos 500 no ¿cómo sería el interés aquí entonces? sería o no el 2,5% de quién? ¿cómo sería el interés? el 2,5% de quién? de 300 pero ese salió ¿quién? ¿no salió el capital que era menos los 500 primeros soles? ¿sí o no? habla ¿eso sería o no el banco habla? ¿sí o no? ¿sí? ¿está bien? claro porque si fuese 900 le tienes que restar 500 y lo que queda gana el 2,5% ojo acuérdate como esa ya está borramos entonces borramos esa ya sé entonces profe cómo es en el banco A ya sabes cómo es el interés mira en el banco B ¿cómo es el interés en el banco B? ¿cómo será el interés en el banco B? el banco B dice el banco B paga 1% de interés sobre todo tu capital o sea acá no te des cuenta nada sobre todo lo de compositas te pagan el 1% pero te cobra 2 soles por pan de venimiento ¿cómo será entonces el interés en el banco B? ¿te va a pagar el 1% de tu capital? de todo tu capital pero te va a descontar ¿cuánto? te va a descontar 2 soles por mantenimiento ¿qué me preguntan? si 4 amigos tienen esta cantidad de dinero ¿a cuántos de ellos deberían depositar en el banco A? para obtener mayor beneficio entonces ¿cómo lo hacemos? mira voy a borrar aquí y vamos a plantear tenemos lo siguiente el interés en A ¿cómo es el interés en A? eso no ¿cómo habíamos hecho? el 2,5% 2,5% ¿de quién? del capital menos 500 ¿sí? ¿está bien? habla todos ¿sí? habla bien ya está listo ¿cómo es el interés en el banco B? ¿cómo era el interés en el banco B? ah el interés en el banco B era el 1% del capital menos los 2 soles ah ya está ya está listo ¿qué hacemos ahora? dice ¿a cuál de los capitales le conviene el banco A? entonces si le conviene el banco A el interés en A debe ser mayor que el interés en B y resolvemos esa desigualdad mira 2,5 multiplica al C tendrías así 2,5% de C menos ya esto es 2,5 sobre 100 por 500 ¿me va a salir cuánto? a ver 2,5 sobre 100 por 500 vamos recuerda que esto multiplica cada término ¿cuánto te sale? 2,5 sobre 100 por 500 se van los ceros y te queda 2,5 por 5 ¿sí? ¿cuánto sale? 12,5 gracias ojo eso debe ser mayor que el 1% del capital menos 2 ya ya pasas a sumar y pasas a restar 1% pasa restando ¿cuánto me queda? 1,5% del capital debe ser mayor que cuánto esto pasa como más 12,5 menos 2 10,5 ¿listo? de acá tendrías 1,5 sobre 100 por c debe ser mayor que 10,5 simplifica factor 1,5 simplificamos el factor 1,5 1 factor 1,5 7 pregunta si pasa multiplicando el 100 entonces ese capital debe ser mayor que cuánto ese capital debe ser mayor que cuánto mayor que 700 pregunta ¿para qué? ojo para que le convenga depositar en el banco A el capital debe ser mayor que 700 ¿cuántos amigos le conviene el banco A? ¿a dos o no? ¿a cuáles? ¿al que tiene cuánto? ¿al que tiene cuánto? 1,320 y 1,470 ¿a los otros dos le conviene el A? no a los que son menores que 700 le conviene el banco B ¿listo? ahí está captura ya lo borramos entonces para que vean la resolución es similar bueno es similar es similar lo que pasa es que a veces hacemos directo yo lo estoy haciendo paso a paso para que lo entiendas ya lo entendiste ya puedes entender entonces la siguiente solución porque ya algunas operaciones las hacemos directo pero tú ya lo tienes también paso a paso eso es lo bueno listo ahí está mira si el capital depositado es C solo conviene invertir en el banco A cuando el interés del banco A sea mayor que el interés del banco B y ahí está pero los intereses lo mismo desarrollamos y me sale C mayor que 700 ¿cuántos amigos tienen más de 700 soles? dos de los amigos la respuesta la C ya ves directo pero tú ya tienes de lo anterior paso a paso paso a paso como lo hemos resultado ¿sí? ¿listo? continuamos aplicación 4 dice se deposita un capital al M% anual si el monto después de 9 meses es 9.440 pero si el tiempo de imposición hubiese sido 15 meses el monto sería 10.400 determine el valor de M a ver vamos vamos me piden calcular la tasa anual o sea ¿qué porcentaje del capital va a producir en un año? me dice el monto después de 9 meses entonces el monto en 9 meses ¿cuánto es? ¿no es el capital malos intereses de 9 meses? ¿sí o no? ¿y cuánto es eso? ah esto es 9.440 el monto en 15 meses el monto en 15 meses ¿cuánto es? el capital malos intereses es de 15 meses ¿y cuánto es eso? 10.400 ¿cuánto es eso? 10.400 te sale el interés ¿cuántos meses? ¿de 6 meses o no? claro ¿y cuánto es eso? ¿cuánto es esa diferencia? 900 960 ¿está bien? ¿sí? ¿o no? ¿sí o no? 960 ya está listo ojo ese es el interés en 6 meses yo voy a hallar el capital quiero saber el interés en 9 meses ah mira, mira, mira yo voy a hallar de la siguiente manera ¿cuánto es el interés en 3 meses? claro primero la mitad 480 ahora como quiero en 9 meses lo multiplico por 3 el interés en 9 meses por 3 ¿y cuánto es eso? 1.440 entre 2 por 3 lo mismo hicimos aquí ¿ve? entre 2 y por 3 ¿ves? pregunta si ya tengo el interés en 9 meses entonces ¿puedo hallar el capital o no? ¿cuánto es el capital? dime ¿cuánto es el capital? 8.000 a ver dime por favor ¿cuánto es el interés en 12 meses? vamos ya lo tienes en 6 meses ya tienes el interés en 6 meses en 12 meses ¿cuánto será el interés? a ver dime ¿cuánto es el interés? 1.920 ¿listo? yo quiero saber qué porcentaje ha ganado en un año anual ahí está ah entonces la tasa ¿cómo era? interés 1920 en un año sobre el capital 8.000 pero como yo lo quiero de manera porcentual por 100 dime por favor ¿cuánto sale eso? 24% en 12 meses o sea 24% anual por lo tanto ¿cuánto vale M? por lo tanto ¿cuánto vale M? M vale 20 24 M vale 24 ¿listo? ya está ¿eh? mira ¿fórmula? no ninguna fórmula profe solo razonamos nada más ahí está ya ves ¿lo quieres hacer de forma gráfica? ¿lo quieres hacer de forma gráfica? habla habla ¿no quieres no? lo hacemos con gráfico habla ¿sí? ya está ojo ahí está mira de esa manera ahora profe y con gráfica a veces es mejor vamos a ver una gráfica mira ¿listo? ya hiciste eso perfecto ahora mira tenemos lo siguiente vamos a hacer gráfica voy a borrar voy a borrar 1 2 y 3 lo borro ya ahora mira voy a graficar tenemos lo siguiente sí ya a ver ahí está el capital no lo sé sí pero en 9 meses su monto es 9.440 pero 6 meses más porque son 15 meses el monto ¿cuánto es el monto? el monto es 10.400 quiere decir entonces mira mira quiere decir entonces que el interés el interés en estos 6 meses ¿cuánto fue? el interés en estos 6 meses ¿cuánto fue? 960 yo quiero el interés en 9 meses ah como quiero en 9 meses ¿qué voy a hacer? lo multiplico por 2 por por 3 medios si tú multiplicas por 3 medios 6 por 3 medios ¿me sale 9 o no? lo mismo haré entonces aquí para hallar el interés en 9 meses lo voy a multiplicar por por 3 medios dime ¿cuánto sale 960 por 3 medios? 1.440 entonces ya tengo el capital 9.440 menos 1.440 el capital es 8.000 voy a hallar ¿cuánto produce en 6 meses? a la tasa entonces la tasa será 960 entre 8.000 multiplicado por 100 operas operas eso y te sale el 12% semestral porque es 6 meses profe pero a mí me dice que es M% anual ah entonces llevamos a su equivalente anual ¿cómo es su tasa equivalente anual? ¿el doble o no? 24% anual por lo tanto ¿cuánto vale M? por lo tanto M vale 20 24 ¿también es sencillo o no? claro profe también es sencillo ah ya ves ya ves va sumando va restando y listo listo captura vamos a ver la resolución ahora formal que aparece en la diapositiva listo 1 2 3 si tienes alguna duda no te olvides de preguntar borramos ahora mira la resolución similar pues mira monto de 9 meses capital más los intereses de 9 meses monto de 15 meses capital más la diferencia te va a salir que C por I 160 tenemos lo siguiente C más 160 por 9 porque son 9 meses me da 9.440 de ahí te sale que el capital es 8.000 si es 8.000 reemplazas 8.000 por I es igual a 160 y valdría y valdría ojo eso es en cada mes y valdría un cincuentavo por 12 para que sea anual y por 100 para que sea porcentual 24% 24% anual por lo tanto m vale 20 24 pero acá mucha fórmula pues no C por I profe que C por I no mucha fórmula yo prefiero los anteriores ojo las tres soluciones son correctas las tres soluciones son correctas ya tú eliges cualquiera de las tres la que mejor te acomodes con la que te sientas más seguro para que no tengas opción a confundirte y te salga todo bien listo siguiente vamos con la siguiente aplicación 5 dos capitales fueron impuestos al mismo al mismo dice al mismo tiempo ojo para ambos el tiempo es el mismo te acuerdas que hicimos uno parecido el tiempo es el mismo a dos tasas que están en relación de 64 a 49 dice después de un tiempo se observa que los intereses simples producidos hasta ese momento están en razón inversa de los capitales ojo tenemos tenemos el tiempo uno es igual al tiempo dos y es igual a un tiempo t eso es lo que me dicen ¿está bien? dos tasas que están en relación de 64 a 49 la tasa 1 ojo la tasa 1 será 64k por ciento ¿está bien? 64k por ciento la tasa 2 ¿cómo será? será o no 49k por ciento 49k por ciento ¿qué más? después del tiempo dice el tiempo t los intereses simples producidos hasta ese momento están en razón inversa de los capitales quiere decir que después vamos a tener que el interés uno entre el interés dos están en razón inversa que los capitales o sea ¿cómo serían? capital dos entre capital uno esos son todos los datos calculemos el interés uno entonces el interés uno ¿a qué es igual? ¿no será la tasa multiplicada por el tiempo? ¿cuánto va a producir? va a producir 64k por ciento multiplicado por el número de periodo ¿pero de quién? ¿porcentaje de quién? del capital uno ¿cuánto es el interés dos? ¿el interés dos será o no? el 49k por ciento en cuántos periodos de tiempo en t periodos por t ¿pero de quién? del capital dos y listo vamos a dividir y esta división me sale igual a qué al capital dos entre el capital uno simplifiquemos simplifiquemos miren k por ciento y t k por ciento y t c uno multiplica c dos divide y el 49 y el 64 pasan al otro lado ¿qué tendríamos? tendríamos c uno al cuadrado sobre c dos al cuadrado es igual el 49 va al numerador y el 64 al denominador listo si le sacamos raíz cuadrada ¿qué nos queda? que el capital uno es al capital dos ¿cómo qué? como siete es a ocho esa es la respuesta la clave la de de siete a ocho ahí tiene de esa manera ¿se entendió o no? ¿sí? ¿se entendió? ¿ves? vamos captura ya capturaste borramos para ver la resolución es similar bueno muy similar solamente que aplica una otra fórmula listo uno dos tres tenemos eso el dato tasa uno tasa dos 64 sobre 49 tenemos el interés despejamos y sale de siete a ocho esta es lo mismo que la anterior ¿te das cuenta? captura vamos a la siguiente aplicación uno dos y tres el monto generado dice por un capital a interés simple durante nueve meses es cincuenta y dos mil seis pero de haber estado impuesto a la misma tasa durante once meses y dieciocho días habría generado un monto de cincuenta y cuatro mil ochenta y dos horas determine de cuánto es el capital ya hasta bueno ¿te acuerdas que es uno parecido al que hemos hecho hace poquito? claro pero ojo profe pero ya no son meses porque me dice dieciocho días ah pasemos a la menor de las unidades de tiempo todo a días pregunta ¿cuántos días será nueve meses? habla doscientos setenta días pregunta ¿el otro tiempo cuánto será? me dice once meses ¿cuánto es en once meses? ¿cuánto es en once meses? trescientos treinta y dieciocho días más trescientos cuarenta y ocho listo ahí es trescientos cuarenta y ocho entonces tenemos lo siguiente el monto en nueve meses es el capital más los intereses ¿cuánto? ¿cuánto? a malos intereses de doscientos setenta días ¿cuánto es eso? cincuenta y dos mil seiscientos el otro el monto el monto en once meses y dieciocho días eso viene a ser el capital más los intereses ¿de qué tiempo salía? de trescientos cuarenta y ocho días ¿cuánto sale eso? cincuenta y cuatro mil ochenta y dos pregunta hacemos la diferencia dime por favor me sale el interés de cuantos días ¿me sale el interés de setenta y ocho días o no? ¿cuánto es el interés de setenta y ocho días? vamos vamos la diferencia mil cuatrocientos ochenta y dos listo recuerda ojo recuerda que el interés es directamente proporcional al tiempo ¿al tiempo o no? ah profe ya salió entonces ¿por qué? porque el interés de mil cuatrocientos ochenta y dos es proporcional a su tiempo setenta y ocho días como el interés en doscientos setenta días que es lo que quiero es proporcional al número de días doscientos setenta listo dime por favor cuánto sale el interés de doscientos setenta días cinco mil tanto ¿sí? ¿eso es lo que sale? cinco mil ciento treinta listo si ya tengo este interés entonces el capital será igual a que a cincuenta y dos mil seiscientos menos esa cantidad cinco mil ciento treinta ¿cuánto sale? cuarenta y siete mil cuatrocientos setenta cuarenta y siete mil cuatrocientos setenta ya está la respuesta la de listo jóvenes ahí está ve mira que fácil por eso les digo la lectura me da la resolución solo la lectura y no hago nada que no haya aprendido acá no busco que haya profe ¿qué hago ahora? ¿cómo que qué hago? haz lo que hemos visto en clase nada más no hagas otras cosas no es necesario hacer otras cosas solo lo que hemos hecho en clase ¿por qué se complica? no busquen cosas distintas acá los problemas no tienen truco todos son mira aplicamos lo que sabemos listo captura voy a borrar ya está listo borramos entonces y vamos a la resolución nos dice el tiempo doscientos setenta monto tiempo monto la diferencia setenta y ocho días el interés cuatrocientos ochenta y dos el interés de doscientos setenta días mil quinientos o cinco mil ciento treinta la diferencia cuarenta y siete mil setecientos lógicamente está colocando de frente las cantidades bueno de frente profe ¿cómo salió cinco mil ciento treinta? es que aplicó justamente eso que el interés es directamente proporcional al tiempo eso es lo que ha aplicado por eso coloca mil cuatrocientos ochenta y dos entre setenta y ocho igual al interés en doscientos setenta días sobre doscientos setenta desarrolla y esto le va a salir cinco mil ciento treinta pasa a restar y salió la respuesta es directo pero hay que explicar paso a paso en el anterior estaba paso a paso o no y ahora ya entiendes por qué sale así listo captura captura vamos jóvenes captura que ya vamos a entrar a interés compuesto que es lo mismo solamente es la aplicación de aumentos sucesivos listo ya está aplicación siete que es lo que me dice un capital dice en seis meses genera un interés que es el treinta por ciento del monto determine determine el tiempo después de los seis meses para que el interés sea el sesenta por ciento del monto considere interés simple ojo a considere el tiempo después de los seis meses entonces vamos a tener así ya mira lo voy a graficar voy a graficar para que lo entiendas está bien ya seis meses aquí tienes el capital dice el interés es el treinta por ciento del monto monto uno el interés aquí el interés es el treinta por ciento del monto uno treinta por ciento del monto uno listo en el otro ¿cuánto tiempo después de los seis meses? no sé ¿t meses? ¿t meses? ahora tengo un monto dos pero me dice que este interés del monto dos este interés del monto dos me dice que es el sesenta por ciento del monto o sea el sesenta por ciento del monto dos profe los intereses son iguales para que no te confundas interés dos interés uno ya está calculemos entonces cuánto ha producido en seis meses y cuánto han producido en seis más t el interés uno mira yo tengo capital perdón voy a borrar tengo lo siguiente que el monto uno es igual al capital más el interés uno ¿sí? ya está pero cuánto es el monto a ver cuánto es el monto uno de aquí pues de aquí mira cuánto será el monto uno si tú despejas de aquí yo tengo que el interés uno es cuánto es los tres séptimos del monto uno ¿sí o no? ¿cuánto será entonces el monto? ¿cuánto es el monto? ¿no es los siete tercios? habla ¿sí o no? ¿de quién? del interés uno si tú despejas ¿cuánto te sale? ¿está bien? ojo los siete tercios del interés uno es el monto uno aquí son tres tercios cuando pase a restar te va a quedar lo siguiente que los cuatro tercios del interés uno es igual al capital despejando el interés uno ¿cuánto vale? los tres cuartos del capital guarda ese interés uno los tres cuartos del capital vamos con el otro interés el interés dos ahora hacemos lo mismo el monto dos es el capital más el interés dos ya pero mira mira hacemos el mismo procedimiento ¿cuánto es esto? ah el interés dos 60% ¿cuánto eran los tres quintos o no? es los tres quintos uy acá me he confundido ya ves acá ya me he confundido esto no es los tres séptimos es los tres décimos es los tres décimos del monto uno 30% es los tres décimos del monto uno al invertir sería los diez décimos pasas a restar menos tres décimos y me saldría siete tercios entonces tendríamos de esta manera siete tercios del interés uno es igual al capital pasando a multiplicar y a dividir el interés uno son los tres séptimos del capital ya está ahora sí vamos con el interés dos los tres quintos 60% de los tres quintos del monto dos entonces tú despejas y cuánto es el monto dos vendría a ser o no los cinco tercios del interés dos los cinco tercios del interés dos despejas y qué tendríamos tendríamos entonces ah vamos a tener recuerda que es tres tercios vas a restar me quedará los dos tercios del interés dos es igual al capital despejando resulta que el interés dos es igual a cuánto ah es igual a los tres medios del capital y listo recuerda que el interés es directamente proporcional al tiempo coloquemos los intereses coloquemos los tiempos cuál es el interés uno los tres séptimos de C cuál es el interés dos ojo a su tiempo cuál es el tiempo uno seis meses el interés dos tres medios de C cuál es el tiempo seis más T y listo ya está simplifica vamos simplifica se va el trece se va el trece tú multiplicas el siete va a pasar a multiplicar mira va a quedar de esta manera aquí me queda uno entre siete si ese seis va a pasar a multiplicar a un medio me quedará tres sobre seis más T vamos dime al ojo cuánto vale T cuánto vale T vamos dime cuánto vale T 15 listo pero eso es 15 meses pero no me dan en meses me dan en año y meses cuál sería un año claro un año y tres meses un año y tres meses cuál es la clave la A un año y tres meses la A profe muy operativo es un poco más operativo sí es un poco más operativo el interés uno dice que es el treinta por ciento del monto entonces treinta por ciento del monto uno pero treinta por ciento son los tres décimos yo sé que el monto es capital más interés despejo y el monto sería los diez tercios estos son tres tercios pasas a restar siete tercios del interés uno es el capital despejo y el interés uno es tres séptimo de C similar para el interés dos y el monto dos el interés dos es sesenta por ciento del monto dos entonces serían los tres quintos del monto dos despejando el monto sería los cinco tercios del interés estos son tres tercios pasas a restar me quedan los dos tercios del interés dos igual al capital despejando el interés dos tres medios del capital ya está utilizo esta proporción del interés y el tiempo tres séptimo del capital que es el interés uno en el tiempo que son seis meses en el otro el segundo tres medios del capital que es el interés dos por el tiempo sobre el tiempo que es seis más T despejando te sale T igual a quince un año y tres meses y ahí está la gráfica todo para que lo entiendas paso a paso captura que voy a borrar la resolución el PPT es más directo yo te lo hago paso a paso para que entiendas de dónde de dónde salen las cantidades ¿listo? listo uno dos y tres vamos ahorramos uno dos tres la resolución mira el interés seis es el treinta por ciento del monto pero monto es capital más interés seis setenta por ciento del interés seis es el treinta por ciento del capital simplificas trece séptimos el interés en seis más T es sesenta por ciento del monto pero el monto es capital más interés en seis T despejas y te sale que el interés en seis T tres medios de C es lo mismo no sale lo mismo y ahí está tiempo es proporcionar al interés seis tres séptimos seis T tres medios tiempo uno esto está así tiempo uno es al tiempo dos como el interés uno es al interés dos estamos reemplazando y tienes eso desarrollas y ahí te sale el tiempo es igual a quince quince meses bueno y ahí el tiempo te saldrá quince meses en años y meses un año y tres meses de ahí también mira de manera directa ¿no? monto es capital más interés treinta por ciento del capital ojo acá sale treinta por ciento del interés en seis meses cuando pase a restar te queda el setenta por ciento simplificas similar aquí simplificas y de ahí utilizamos la proporcionalidad captura uno dos y tres vamos ahora a interés compuesto ojo en interés simple si tú observaste el capital siempre es constante no cambia en interés compuesto ¿qué vamos a hacer? le vamos a ir agregando ¿no? los intereses al capital entonces miren lo que habíamos visto vamos a suponer tengo el capital la tasa voy a poner a ver vamos a ponerle quince por ciento o veinte por ciento veinte por ciento bimestral con capitalización ojo acá tiene que aparecer capitalización cada qué tiempo vas a sumarle los intereses al capital ¿bien? vamos a poner también la capitalización igual a las unidades de la tasa bimestral capitalización bimestral listo a ver hagamos un esquema cada dos meses gana el veinte por ciento el interés será el veinte por ciento de ese pregunta ¿cuánto tendrás ahora? ¿cuánto tendremos ahora? ¿cuánto tendremos ahora? si gana veinte por ciento tenemos o no ciento veinte por ciento de ese ¿sí? ya a esto llámale A o vamos a llamarle M para no confundir ahora pasan dos meses ojo pasan dos meses porque es bimestral pasan dos meses ¿cuánto produce de interés? el veinte por ciento pero del capital A ahora el capital ¿quién es? es A M produce el veinte por ciento de M entonces ¿aquí cuánto sería el monto ahora? ¿cuánto sería? ¿sería o no el ciento veinte por ciento de quién? de M ahora aquí ¿quién viene a ser? N vuelve a pasar dos meses ¿el interés cuánto será? el veinte por ciento ¿pero de quién? del nuevo capital ¿quién es el nuevo capital? N por lo tanto ¿aquí cuánto vas a tener? ciento veinte por ciento ¿de quién? de N a eso le vas a llamar un pi y así sucesivamente ¿o no? pasan dos meses el interés será veinte por ciento de pi ¿cuánto será el nuevo monto? ciento veinte por ciento de pi ¿bien? y así sucesivamente a esto le llamas Q de nuevo cada dos meses cada dos meses pregunta ¿eso no es aumentos sucesivos? dime ¿eso no es aumentos sucesivos? con el caso particular que todos los aumentos son iguales del veinte por ciento entonces ¿depende del número de periodos o no? sí o no depende del número de periodos por ejemplo ¿cuánto es N? N es el ciento veinte por ciento de M ciento veinte por ciento de M ¿pero cuánto es M? ciento veinte por ciento de C quiere decir que N resultó ¿cuánto? ciento veinte por ciento elevado al cuadrado multiplicado por C ¿cuántos periodos hay hasta el N? dos ahí está dos ¿cuánto es el Q? el Q eso no ciento veinte por ciento de P pero ¿cuánto es P? ciento veinte por ciento de N pero ¿cuánto es N? ciento veinte por ciento al cuadrado ciento veinte por ciento al cuadrado de C ¿cuánto te salió Q? ciento veinte por ciento elevado a la a la cuarta de C ¿eh? miren ahí está pues eso es interés compuesto el mundo será ¿eh? uno más la tasa expresada en decimales elevado al número de periodos por el capital recuerda que el veinte por ciento es cero coma dos pues ciento veinte por ciento sería uno coma dos y esto no es uno más la tasa que es cero coma dos ahí está pues miren eso nada más es interés compuesto jóvenes ajá son aumentos sucesivos en el cual el aumento es el mismo en cada periodo de tiempo ojo ¿cuál es el detalle aquí para que sea fácil resolver? que la tasa la tienes que llevar a las unidades del periodo de capitalización si se capitaliza mensualmente la tasa tiene que ser mensual si se capitaliza trimestralmente la tasa tiene que ser trimestral si se capitaliza semestralmente la tasa la tienes que poner en tasa semestral profe ¿y cómo hago eso? ¿ya sabes hacer tasas equivalentes? ah ya 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 claro ¿ya ves? ¿ya te acordaste o no? borramos entonces ahora comenzamos a explicar interés compuesto ya con este gráfico ya has entendido más o menos borramos mira en este caso los intereses ganados se acumulan al capital en periodos de tiempo determinado es decir los intereses se capitalizan se convierten en capital los intereses por eso dice capitalización ¿eh? los intereses van a generar más intereses es por ello el capital varía en cada periodo el capital varía en cada periodo ejemplo calcular el monto producido por un capital de mil soles o mil dólares prestados a una tasa mensual del 10% ojo con capitalización mensual ¿ya te diste cuenta o no? que la tasa está en las mismas unidades que el periodo de capitalización ¿sí o no? capitalización mensual de los intereses en un tiempo de tres meses entonces hagamos eso pues miren el problema se puede enfocar como en un caso como un caso de aumentos sucesivos capitalización mensual nos indica que los intereses se agregarán al capital cada mes ya pues similar a lo que hemos hecho solamente ahora solamente es un 10% ¿cuánto es el interés en un mes? el 10% de capital ¿cuánto será el monto? 110% ojo este es el nuevo capital ese es el nuevo capital siguiente mes el 10% de esa cantidad 10% de 110% de C ¿cuánto me sale? 11% tú le vas a agregar saldría 110% del 110% de C ojo esto es el nuevo capital siguiente mes más 10% de todo este capital recuerda que el monto me saldrá 110% del 110% del 110% de C o sea 110% al cubo por C fácil o no fácil como si fuese aumentos sucesivos podemos inducir dice que al final el monto sería 1000 por 110% elevado a la N ¿quién es N? el número de periodos si fuese en 4 meses 1000% 110% elevado a la cuarta ahora este 110% lo puedes poner como decimal 1,1 o 1,10 si quieres elevado al número de periodos si fuese en 6 meses ¿cuál sería el monto en 6 meses? 1000 por 1,1 elevado a la sexta el número de periodos por eso es importante que la tasa esté en las mismas unidades que el periodo de capitalización ¿se entendió? ¿alguna duda? ¿alguna duda? ninguna ¿sí? seguimos entonces seguimos ¿capturaste? del ejemplo anterior vemos el siguiente dice el monto final estará dado por la siguiente expresión 1000% 110 al cubo ojo que es 100 o sea 1 100% es 1 más la tasa elevado al número de periodos de tiempo periodos de capitalización él es el capital él es la tasa y él es el número de periodos de tiempo ¿cuántos periodos de capitalización se ha dado? como son 3 meses 3 podemos establecer las siguientes relaciones entonces el monto es capital por 1 más la tasa elevado al número de periodos recuerda que la tasa tiene que estar en las unidades de capitalización ahora mira capital el monto es capital más interés despejas el interés será el monto menos el capital pero aquí está el monto factorizas la c y me sale 1 más i elevado a la n menos 1 ¿qué viene a ser eso? la tasa efectiva bueno la tasa efectiva vendría a ser eso una cosa es tasa nominal y otra distinta es la tasa efectiva ¿listo? aplicación número 8 el plazo en años que debe imponerse un capital a una tasa del 20% capitalizable anualmente para que se incremente en un 72,8% a ver ojo el plazo en años que debe imponerse un capital a una tasa de interés del 20% capitalizable anualmente para que se incremente en un 72,8% es ojo cada año produce el 20% del capital y eso sumas al capital inicial para el siguiente periodo ¿ya es un nuevo capital o no? ah vamos analizando comenzamos el capital es el interés 20% anual comenzamos mira si en un año ¿cuánto va a producir? 20% ¿cuánto es el 20% de ese? 20% más 100 ¿cuánto será el monto después de ese año? a ver dime ¿cuánto será el monto después de ese año? ¿cuánto será el monto ahora? 120% de ese ojo este es el nuevo capital hasta ahí ¿en cuánto se incrementó el capital? solo se incrementó en 20% a mí me piden que se incremente en 72,8% sigo entonces un año más va a producir el 20% de este capital pregunta ¿cuánto es el 20% del 120% de C? ¿qué porcentaje sale? ¿cuánto es el 20% del 120% de C? ¿qué porcentaje me sale? no, 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 no el 20% del 120% primero calcula el interés ¿cuánto me sale este interés? 24% el capital es 120 el interés es 24 ¿cuánto me sale el monto? 144% este es el nuevo capital pregunta hasta ahí ¿en cuánto se ha incrementado? hasta ahí ¿en qué porcentaje se ha incrementado? 44% a mí me dice 72 sigo un año más voy a calcular el 20% del 144% de C ¿cuánto sale ese interés? la quinta parte 20% de la quinta parte de 144 ¿cuánto es eso? la quinta parte de 144 ¿cuánto es? 28,8 si tú le sumas 28,8 a 144 me sale 172,8 pregunta pregunta ¿en cuánto se ha incrementado el capital después de 3 años? ¿en qué porcentaje se incrementó? después de 3 años ¿cuánto ha sido el incremento del capital? 72,8 ¿encontré lo que me piden o no? ¿encontré o no lo que me piden? ¡ah! ¿qué tiempo debe ser? 3 3 años y ahí en el ejemplo ¿cuál sería la tasa nominal la tasa nominal en esos 3 años? la tasa nominal en esos 3 años es si aplicase ese interés simple 60% si aplicase ese interés simple su tasa nominal sería 60% en 3 años pero pero ¿cuál es la tasa efectiva en esos 3 años? ¿cuánto se ha ganado realmente en esos 3 años? ¿cuánto se ha ganado realmente en esos 3 años? ¿cuánto se ha ganado realmente en esos 3 años? vamos dime ¿cuánto fue el interés en esos 3 años? 72,8% esa es la tasa efectiva lo real la tasa nominal es el interés que produce si es que aplicamos interés simple ¡ah! si hubiésemos aplicado interés simple su tasa nominal en esos 3 años sería 60% pero como hemos aplicado interés compuesto su tasa efectiva ¿cuánto es? 72,8% en 3 años listo borramos esta parte ¿ya? entendiste la diferencia ¿no? entre tasa nominal y tasa efectiva lo nominal si es que se hubiese aplicado interés simple la tasa efectiva aplicamos interés compuesto entonces seguimos ¿qué decimos? del gráfico se observa que en el tercer periodo el monto es 172,8% del capital entonces en 3 años el capital se incrementa en 72,8% la respuesta la A en 3 años en 3 años no en 6 en 3 años nomás listo 1 2 y 3 vamos vamos con la siguiente aplicación 9 miren determine el interés y el monto que va a generar 6.000 soles en 9 meses si además la tasa es anual y la capitalización es trimestral pregunta yo quiero hallar que la tasa en las unidades de capitalización cada 3 meses se van a sumar los intereses entonces yo tengo que tener la tasa trimestral pregunta ¿cuánto es la tasa trimestral? pregunta ¿cuánto es la tasa trimestral? ¿cuánto será la tasa trimestral? 8% no ¿cuánto es la tasa trimestral? 6% claro ya ven 6% recuerda que el año tiene 12 meses y el trimestre tiene 3 meses ¿por cuánto hay que dividir? por 4 el año tiene 12 meses trimestres tiene 3 meses ¿por cuánto hay que dividir? hay que dividir por 4 24 entre 4 6 6% trimestral reconocemos los términos primero 6.000 es el capital ¿sí? capital es 6.000 el tiempo 9 meses 3 trimestres 3 periodos tenemos esto entonces voy a borrar aquí mira, mira, mira voy a borrar aquí lo que aparece ya sabemos la tasa ¿qué aparece ahí? no dice lo siguiente la capitalización trimestral ¿qué quiere decir? que cada 3 meses los intereses ganados se acumulan al capital es por ello que el tiempo y la tasa deben estar expresados en trimestres 9 meses son 3 trimestres 3 periodos de capitalización ese es el exponente ¿o no? la tasa 24% anual pero eso equivale al 6% trimestral esa es la tasa nominal anual lo que aparentemente se gana en un año pero eso equivale al 6% trimestral esa es la tasa periódica es la que se aplica en cada periodo de capitalización en nuestro ejemplo dice cada 3 meses se va a ganar el 6% del capital que se tiene al iniciar cada periodo de capitalización ¿listo? ya hemos identificado cada uno de los elementos ¿no? ahora vamos a resolver 1 2 3 mira tenemos eso los intereses se van a sumar cada 3 meses entonces ¿cómo tendríamos? vamos a tener lo siguiente capital 6 mil 3 periodos de 3 meses primer periodo 3 meses ¿cuánto es? 6% de 6 mil ¿cuánto es eso? 360 ¿cuánto será el capital ahora? ¿cuánto será el capital para el segundo periodo? 6 mil 360 siguiente 3 meses de nuevo el 6% pero de 6 mil 360 y eso es y eso es 381,6 tú le vas a sumar esos intereses y voy a tener el monto después del segundo trimestre 6 mil 6 mil 741,6 3 meses 3 meses y voy a calcular el 6% de esa cantidad 404,496 le sumas a esa cantidad del monto y me sale 7146,096 y ahí está ese es el monto ¿cuánto ha ganado de interés? la diferencia pues la diferencia ¿cuánto es la diferencia? 1146,046 la tasa efectiva anual ojo mira, mira, mira aquí quiero por favor que haces mira la tasa efectiva anual aquí era esto la tasa efectiva anual era del 24 perdón la tasa nominal anual era del 24% ¿no? por eso sacamos 6% trimestral la tasa nominal anual era del 24% ahora si yo aplico un periodo más de tiempo si yo aplico un periodo más de tiempo por favor calcula 1,06 elevado a la cuarta porque son cuatro periodos en un año calcula 1,06 elevado a la cuarta y dime cuánto sale por favor ya me va a salir entonces la tasa efectiva anual restas de 100 y me va a salir 26,2% esa es la tasa efectiva anual ¿por qué? porque al final de un año te sale 126% 126,2% ¿cuánto ha producido de interés en un año efectivo? 26,2% tasa nominal anual si hubieses aplicado interés simple al año gana 24% como le hemos aplicado interés compuesto con capitalización trimestral su tasa efectiva en un año 26,2% ahora entiende la diferencia o no entre tasa nominal y tasa efectiva ¿si? la tasa nominal si aplicáramos interés simple sale ese porcentaje ¿no gana 18? ¿dónde va a ganar 18? ah claro en los nueve meses pero yo estoy diciendo anual estoy diciendo anual claro en los nueve meses su tasa efectiva su tasa nominal en los nueve meses sería 18% su tasa efectiva en los nueve meses ¿cuánto sería? 106 al eleva el 1,06 al cubo ¿cuánto te sale 1,06 al cubo? ¿cuánto te sale 1,06 al cubo? 1,20 no, no, no no puede salir de 1,26 24 esa es a la cuarta o no has elevado a la cuarta a ver, a ver, a ver yo voy a elevar a la cuarta creo que han hecho mal ustedes ¿ya ves? 1,06 elevado a la cuarta ¿está bien? y si elevamos al cubo 1,19 ah ya ves 1,19 quiere decir que la tasa efectiva en nueve meses es 19,1% en nueve meses va a ser 19,1% la tasa efectiva pero la tasa nominal en nueve meses ¿cuánto sería? 6 más 6 más 6 18% ojo no es que la tasa nominal es para interés simple y la tasa efectiva es para interés compuesto no es así no en interés simple no aparece ni nominal ni efectiva simplemente tasa nada más ¿ya? entiende escuchen bien lo que estoy diciendo para interés simple solamente aparece tasa nada más no hay ni nominal ni efectiva en interés simple solamente la tasa para interés compuesto ¿cuál es la tasa nominal? la tasa si es que aplicamos interés simple en el proceso ¿y cuál es la tasa efectiva? la tasa si es que efectuamos interés compuesto ¡ah! ya no es que tasa nominal para interés simple no yo no estoy diciendo eso escuchen bien ¿qué cosa es la tasa nominal? ¡ah! el porcentaje en el periodo de tiempo si es que hubiésemos aplicado interés simple el interés en el periodo de tiempo si es que aplicamos interés simple ¿y cuál es la tasa efectiva? el interés cuando aplicamos interés compuesto ¡ah! ¿cuál sería la tasa efectiva? perdón ¿cuál sería la tasa nominal en estos nueve meses? dieciocho por ciento ¿por qué? porque saldría el interés si es que aplico interés simple dieciocho por ciento la tasa nominal en nueve meses ¿cuál es la tasa efectiva en nueve meses? si es que aplico interés compuesto diecinueve coma uno por ciento ¿ah! ya ahora sí queda claro ¿ah? no estoy diciendo que tasa nominal se aplica para interés simple no no estoy diciendo eso estoy diciendo bien claro escuchen bien las palabras ¿cuándo es tasa nominal? ah si en el proceso aplico interés simple ¿es el interés en el periodo de tiempo si hubiese aplicado interés simple la tasa nominal? ¿y cuál es la tasa efectiva? el interés si es que aplico interés compuesto en el periodo de tiempo ¡ah! ese ¿listo? ahora sí queda claro ¿no? la tasa nominal y la tasa efectiva ¿sí? ¿o tienen alguna duda? ¿alipi? ¿o hacemos otro ejemplo para que entiendas? otro ejemplo listo ya mira mira pero ya ustedes tienen que calcular mira mira voy a borrar aquí ya ahora mira para que sea más fácil ¿ya? yo tengo lo siguiente voy a poner la tasa la tasa le voy a colocar 12% 12% cuatrimestral 12% cuatrimestral capitalización cuatrimestral capitalización cuatrimestral a ver calcula el monto en un año en un año cuatrimestral tiempo un año ya está ¿cómo sería? pregunta si son 12 meses ¿cuántos cuatrimestres hay? si son 12 meses ¿cuántos cuatrimestres hay? ¿cuánto? tres o no ah entonces hay tres cuatrimestres entonces ojo me dice que la tasa es 12% cuatrimestral ¿cuál sería la tasa nominal anual? el interés que ganarías en un año si aplicas interés simple ¿cuánto sería? recuerda que hay tres cuatrimestres ah 36% si aplico interés simple a esto me saldría 36% su tasa nominal anual sería de 36% ¿cuánto va a ser su tasa efectiva anual? ah el efectivo será aplicando interés compuesto ¿y cuánto es el interés compuesto? por favor calcula el monto que viene a ser 1,12 elevado al cubo recuerda que es 12% 1,12 1 más i elevado al cubo ¿cuánto sale? dime por favor cuánto sale y lo multiplicas por 100 para que salga en porcentaje vamos vamos rápido a su 1,12 elevado al cubo 1,4049 ya 1,45 le voy a poner o sea 140,5% quiere decir si yo le aplico interés compuesto ¿cuánto me sale la tasa efectiva en un año? ¿cuánto me sale la tasa efectiva en un año? 40,5% ahora si te das cuenta la diferencia o no entre tasa efectiva y tasa nominal ¿ahora si te diste cuenta o no? ah ya ¿ves? ¿te diste cuenta o no ahora? habla otro ejemplo habla otro ejemplo ¿cómo que es muy operativo? ¿dónde está lo operativo? yo no veo nada operativo tienes que usar tu calculadora aquí pues ya esto si ya tienes que usar tu calculadora otro ejemplo listo pero mira mira ¿ya estás entendiendo o no? ahí ya ya para que te quede claro ahora solamente cambiamos aquí solamente cambiamos aquí y aquí también y listo cambiamos aquí cambiamos aquí ya está ahora la tasa la tasa la voy a poner en tasa bimestral ya miren voy a poner en tasa bimestral voy a ponerle 10% bimestral pero la capitalización va a ser mensual ahora ahora yo no quiero la tasa nominal anual sino quiero la tasa nominal semestral tasa nominal semestral ¿cómo es la tasa nominal semestral? el interés que ganaría en 6 meses si es que aplico interés simple ¿y cuánto sería el interés si aplico interés simple al 10% bimestral en 6 meses? ¿cuánto te va a salir el interés al 10% bimestral en 6 meses? 30% quiere decir que la tasa nominal semestral sería del 30% ¿y cuánto sería ojo en 6 meses como capitalización es mensual ¿cuántos periodos? 6 periodos 6 periodos como son 6 periodos ¿qué tienes que hacer? el monto ojo recuerda que la tasa tiene que estar en las unidades de la capitalización ¿esto equivale a cuánto la tasa? al 5% mensual a 5% mensual ¿cuántas veces es el periodo? 6 periodos entonces para hallar el monto ¿cuánto sería? 1,5% es 0,05 1,05 elevado a la sexta por favor eleva a la sexta 1,05 ¿cuánto va a salir? a ver 1,05 elevado a la sexta 1,34 o sea 134% ¿cuánto es entonces la tasa efectiva semestral? ¿cuánto es la tasa efectiva semestral? 34% ahora ahora si te das cuenta cuál es la diferencia la tasa nominal es el interés que generaríamos en ese periodo de tiempo si aplicáramos interés simple la tasa efectiva ¿cuál es? el interés que se genera en ese periodo de tiempo cuando aplicamos interés compuesto ¿listo? no estoy diciendo que uno es para interés simple y el otro para interés compuesto no no estoy diciendo eso por eso estoy diciendo bien claro las palabras ¿qué es la tasa nominal? el interés que se produce en ese periodo de tiempo si es que aplicamos interés simple ¿y qué es la tasa efectiva? la tasa efectiva es el interés que se produce en ese periodo de tiempo cuando le aplicamos interés compuesto ¿listo? borramos entonces para continuar algunos confunden ¿no? la tasa nominal la tasa efectiva pero no es nada complicado la tasa nominal si es que aplico interés simple tasa efectiva ya le estoy aplicando interés compuesto tasa efectiva anual lo que efectivamente se gana en un año nota en este caso la tasa efectiva anual es como decir el aumento único que se obtiene al aplicar tres aumentos sucesivos ve mira 106% recuerda que como está sobre 100 será 1,06 al cubo por 6000 ese es el monto y ahí está esa es la tasa ¿sí? ¿listo? ¿capturaste? vamos a la siguiente ese es el número de periodos de capitalización ¿cuántos periodos de capitalización en el tiempo como son mensuales tres meses tres meses tres meses trimestral en nueve meses hay tres periodos en conclusión en un interés compuesto tenemos eso ve uno más i ojo este i ponlo como decimal este i ponlo como decimal al sumarle uno lo elevas a la n te va a salir un número decimal multiplicas por 100 y tienes en porcentaje monto es capital más interés despejas el interés será el monto menos el capital reemplazas haces esa diferencia y esto es mira la tasa efectiva en el periodo de tiempo esa es la tasa efectiva lo que realmente se gana en dicho periodo de préstamo cuando se aplica interés compuesto la tasa efectiva el monto menos el capital entre el capital por 100 o sea el interés entre el capital por 100% esa es la tasa efectiva determine la tasa efectiva anual equivalente a una tasa efectiva semestral del 10% o la tasa efectiva es semestral del 10% que quiere decir que cada 6 meses produce el 10% del capital pero si me dice tasa efectiva quiere decir que esto es aplicando interés compuesto en un año tasa efectiva anual cuántos semestres hay en un año cuántos semestres hay no hay dos quiere decir entonces para hallar la tasa efectiva en un año tengo que aplicar dos veces esta capitalización tomando en cuenta dice que en tasas efectivas no se pueden aplicar proporciones tenemos esto tasa efectiva semestral 10% quiere decir que en lugar de capitalizarse semestralmente ahora vas a capitalizar anualmente y debes obtener el mismo monto en un año tenemos esto a la tasa efectiva anual 1 más la tasa efectiva anual por el capital es el monto es igual a 1 más la tasa efectiva semestral como hay dos periodos elevas al cuadrado por el capital despejas y te va a salir 21% la tasa efectiva anual será 21% por ejemplo que pasa si yo tengo la tasa efectiva trimestral captura ya listo capturaste te voy a explicar aquí rapidito un ejemplo tenemos tiempo listo mira que pasa si yo tengo la tasa efectiva trimestral igual al 8% como será la tasa efectiva anual ay 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 en un año 3 3 3 cuántas veces se va a capitalizar cuántas veces se va a capitalizar en un año habla 4 veces o no si o no se va a capitalizar 4 veces entonces el monto final ojo el monto final cuánto me sale el monto final me va a salir como se capitaliza 4 veces la tasa efectiva cada 3 meses es 8% 1,08 elevado a la 4 por favor cuánto sale eso sale eso 136 si 136,04 ya voy a confiar en ti 136,04% el monto final es eso pregunta cuál será entonces la tasa efectiva en un año cuánto es la tasa efectiva en un año el 36,04% 0,04% ya ves ah profe a la cuarta por qué porque de trimestres para que sea un año se capitalizó 4 veces una pregunta y si hubiese sido por ejemplo la tasa efectiva bimestral la tasa efectiva bimestral del 3% cuánto será la tasa efectiva anual cuánto será la tasa efectiva anual a bimestres cuántas veces se va a capitalizar en un año cuántas veces se va a capitalizar si es bimestres 6 veces o no entonces calcula 1,03 elevado a la sexta cuánto sale dime la respuesta 119,4% quiere decir que la tasa efectiva anual cuánto sería 19,4% es lo que ganaría en un año ah y la tasa bimestral es 3 la tasa efectiva bimestral es 3 la anual sería 19,4% listo con eso ya puedes entender entonces por qué sus equivalencias miren para las tasas efectivas tenemos esa equivalencia mensual para un año cuántas veces se va a capitalizar 12 veces bimestral para un año cuántas veces se va a capitalizar 6 veces trimestral para un año cuántas veces se capitaliza 4 veces cuatrimestral para un año cuántas veces se capitaliza 3 veces semestral para un año cuántas veces se va a capitalizar dos veces. Tienes esa equivalencia. Con esa equivalencia puedes hallar cualquier tasa efectiva. Un dinero se deposita a una tasa nominal del 36%. Si el dinero se capitaliza mensualmente, calcule la tasa efectiva trimestral. Pregunta. Si tú capitalizas mensualmente, ¿cuál sería la tasa si la tasa nominal es 36? 3%. Listo. En un trimestre, ¿cuántas veces se va a capitalizar si la capitalización es mensual? ¿Nueve veces? ¿Nueve por ciento? No, pues no, no, no. ¿Cuántas veces se va a capitalizar? Tres veces. Entonces, ¿cómo hallo? 1,03 elevado al Q. ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto salió eso? 9,2. O sea, me va a salir 109,2. Quiere decir entonces, la tasa efectiva trimestral sería de 9,2. La tasa efectiva trimestral sería del 9,2%. Aplicamos esta relación, miren. Apliquemos esa relación. Tasa efectiva trimestral me piden, en nuestro caso, dice, en nuestro caso, ojo, quiere decir que en lugar de capitalizarse mensualmente, si se capitaliza trimestralmente se obtiene el mismo monto. Tenemos esto entonces. Elegimos como periodo de un trimestre porque necesitamos saber cuánto efectivamente se gana en un trimestre. Y ahí está. 3% mensual la tasa periódica. Y aplicamos aquí, pues mira, mensual con trimestral. Sacas factor, o raíz cuarta y te salió. Te va a salir 1 más la tasa efectiva mensual elevado al cubo igual a 1 más la tasa efectiva trimestral elevada a 1. Te espejas y te sale 9,2. Claro, con los demás decimales, 9,2727. 9,2727. Ya está. Así de fácil es para hallar tasas efectivas. Tú hallas la tasa en el periodo de capitalización y aplicas esta relación. Nada más. ¿Capturaste? Vamos a lo siguiente que ya nos va a ganar el tiempo. Aplicación. Un capital de 7,280 se presta con interés del 20% anual. La deuda debe ser cancelada con tres cuotas anuales de igual monto, considerando que el interés se aplica sobre el saldo adeudado. Determinar cuánto debe ser la cuota mensual que tienes. Tú vas a endeudar, ya compras, ojo, ojo, compras, imagínate, una tele por este precio. Y lo vas a pagar en tres cuotas. En este momento, ¿cuánto vale? 7,280. Ojo, cada año el precio debe aumentar en 20% o no. Ah, quiere decir que en este año ya no vale 7,280. ¿Va a valer o no 20% más? Ah, cada año le tienes que aumentar su 20%. Quiere decir que este 7,280, después de los tres años, le has aplicado tres veces interés compuesto o no. Habla, ¿sí o no? Ah, para hallar su precio aquí después de esos tres años, le tengo que aplicar interés compuesto. Quiere decir que después de los tres años, su precio es el de aquí. 7,280, 1,2, como le he aplicado tres años, elevado al cubo. Ahora, eso debe ser igual a la suma de las cuotas. Ah, ya, ya, ya. Profe, ¿entre tres? No, espérate. Tú pagas la primera cuota. ¿Esa cuota hasta el tercer año no gana intereses en dos periodos? ¿Sí o no? Pregunta, ¿esa primera cuota hasta el tercer año no está ganando intereses de dos periodos? ¿Sí o no? Habla, ¿sí o no? Ese dinero que lo estás pagando después de dos años no vale lo mismo. Es como si estuviese generando intereses. Ah. ¿Cuántos intereses? Dos periodos. 1,2 elevado al cuadrado por A. La segunda cuota. Pregunto, ¿esa cuota no va a ganar los intereses de ese año para llegar a cancelarlo? ¿Sí o no? Ah, gana una vez. 1,2 por A. Y la tercera cuota, A. Ese ya no gana interés porque ahí lo cancelaste. A. Listo. Desarrollas y tienes esta relación. Pasas a dividir y tienes el valor de la cuota. 3,456. Ya está. ¿Ves? Aplicamos interés compuesto al precio. Y después le aplicamos interés compuesto a cada una de las cuotas. Ahora, tú puedes factorizar y aplicar cociente notable. Y llegar a una relación. Ya lo vemos el día miércoles. Ya lo vemos el día miércoles. Gracias, jóvenes. Muchas gracias. Captura, por favor. ¿Alguna duda antes que terminemos? Hemos sacrificado nuestro domingo, pero valió la pena. Ojo, no estés complicando, no estés memorizando fórmulas, ¿ah? Yo te he enseñado a reconocer y a razonar sobre interés simple y compuesto. ¿Cuál es el principio? Regla de descuento. Yo no uso fórmulas, ¿ah? Claro, esto sale en el aula virtual. Va a salir la teoría en el aula virtual. Sí sale. Pero ya algunos han capturado. Practiquen, ¿ah? Háganse ejemplos sencillos de tasas equivalentes, de cálculo de montos al interés compuesto, a interés simple, tasas efectivas, ¿ya? Listo. Nos vemos entonces. Dejo de compartir. Dejamos de grabar. Dejamos de grabar.